hola qué tal amigos de youtube acá estamos nuevamente pues con otro vídeo más para el canal en esta ocasión pues tenemos lo que es un aparato de la marca philip el cual pues está presentando este daño miren amigos vamos a dar lo que es power solo dio un destello le volvemos a dar pues y lo que él presenta pues no nos presenta lo que es display y sólo lo que son las luces son las que enciende no responde nada y ya no apaga el modelo de este aparato pues el siguiente es el fx 50 pleca 55 así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo pues para que veas de qué manera pues le vamos a dar solución a este aparato un saludo Gracias por ver el video. Bueno, y bien amigos, acá ya pues tenemos el aparato ya desarmado, acá tenemos lo que es la fuente y tenemos lo que es la etapa de potencia, el cerebro, de todo, lo que es la disquetera. Este aparato pues es la fuente, acá nos viene la nomenclatura de con cuanto ella trabaja, ahí pueden observar. Nos dice que en el pin 1 saca 41.5 voltios GND, P-Control, tienen otros pines ahí señalados y viene lo que es GND en el otro conector que vemos por acá. Solo trae lo que es el voltaje de tierra y de 41.5 voltios. Vamos a verificar ese voltaje. Y vamos a pasar pues a medirlo. Les van a disculpar amigos que se complica algo acá el querer grabar pues y tener acá la mano lo que es la cámara. Entonces vamos a pasar a verificar los voltajes. Vamos a conectar nuestro aparato acá. Y vamos a colocarnos en voltaje directo. Y le vamos a dar lo que es power al aparato. Primero vamos a dar y después tienen que encender las luces. Ahí están encendidas. Se puede apreciar. Y podemos verificar pues que no hay display. Solo lo que son las luces. Miren amigos. Entonces vamos a hacer las respectivas mediciones. Vamos a dar por acá la lamparita. Y vamos a verificar los voltajes. El primero dijimos que era de 41.5 voltios. Miren amigos ahí está el voltaje. Después tenemos lo que son tierras. Aquí tienen que ver 2 voltios. Los 3.2 voltios. P control. Si está encendiendo lo que es. La fuente. Y acá los 41.5 que ya vimos que si están. Entonces con estas mediciones. Pues ya descartamos de que la fuente. Sea la que estaba ocasionando pues el daño. Nos vamos a dirigir a lo que es la placa principal. Pero para ello pues vamos acá. A desconectar el aparato. Quedo cargado. Ahí se apagó. Y pues para no hacer tan largo el video amigos. Un poco corto. Vamos a verificar. Esta sección de diodos. Si han visto videos anteriores de los que nosotros presentamos. Pueden observar pues que. El diseño pues se parece a lo que son los Panasonic. Acá viene lo que es el integradito. Y viene su etapa de diodos. En este caso pues ya trae lo que son 3 diodos. Lo cual pues la numeración. Ahí lo pueden ver amigos. Tenemos B36-0B. 360-B. Allá el más pequeño. Si no me equivoco tiene un S8. Y este otro que está acá. Ambos los tres. Perdón los tres. Son diodos Choclin. Esta pequeña fuente. Su fuente. Pues depende de la regulación de este integrado. Y de lo que es este diodo pequeño de acá. Siempre en este modelo. De Philips. El error que trae pues. Es que por alguna elevación de voltaje. Pues tiende a dañarse lo que es este diodo de acá. El diodo Choclin. Recuerden que este diodo pues. Viene como nomenclatura como S8. Y este. Maneja lo que son un límite de 30 voltios. Con una corriente de 1 a 1.5 imperios. Entonces vamos a hacer la perspectiva medición. Ya vamos a ver de qué manera hacemos la medición. Permítanme. Bueno amigos. Ahí hemos colocado lo que es el tester en la escala de diodo. Ahí lo hemos metido. Y pues vamos a verificar el que nos importa acá. El que les estaba comentando yo. Que tiende pues bastante a fallar. Y se va a lo que es corto. Y como pueden observar. Pues ahí está. Miren amigos. Estaba midiendo este diodo de acá. Este pequeño. Que viene como numeración. Como un S8. Si no me creen. Pues ahí está lo que es continuidad. Que vamos a medirlo. Está cruzado lo que es el diodo. Espérrense. No se me viene en contacto por acá. Ahí está. Vean amigos. Entonces vamos a proceder a retirarlo. Y en su lugar pues vamos a colocar lo que es otro diodo. Acá nosotros tenemos pues una serie de diodos que ya hemos utilizado en lo que son los aparatos Panasonic. Y pues contamos con esos reemplazos. Ya que no vamos a encontrar el de él, el original. Le vamos a colocar que este que pues aguanta más. Acá está. Miren amigos. La numeración es 1N5822. Repito. La numeración es 1N5822. Así que vamos a proceder a retirar ese diodo. Le vamos a colocar en su lugar este. Estos diodos pues no son comunes. Son diodos de choclin pues. Si ustedes ven lo que son los diagramas de estos diodos. Pues son diodos pues. Le llaman cuatro en uno. Le llaman algunos, ¿verdad? Ahorita vamos a verificar la medición. Pues que nos puede dar lo que es este diodo. Para que vean. Que es bien baja. Acá. Vamos a apagar por acá. Y vamos a verificar si logramos enfocar acá. ¿Sí? Y pues acá tenemos la punta. A un costado no nos va a medir. Acá no nos tiene que medir nada. Ni continuidad. Ni en escala de diodo. ¿Sí? Al invertir las puntas. Al invertir las puntas. Pues si nos tiene que dar la medición. Acá nada. Vamos a invertir las puntas. Y pues acá vamos a verificar. La medición correcta. Miren amigos. 167. Hay unos que pueden llegar a 200. 220. ¿Sí? Son diodos de chocolate. Entonces vamos a colocar este diodo. Allá donde tenemos el daño de ese. Vamos a retirar ese. Ya se los muestro. Para que vean pues como va a quedar. Bueno pues. Y acá ya tenemos sacado lo que es el diodo. Ahí lo pueden ver ustedes. Ese pequeñito que está ahí. Viene como numeración. Pues S8. Vamos a proceder pues a hacerle la pequeña medición. Ya estando afuera. Ahí tenemos. En escala de diodo. Nuestro tester. Y vamos a verificar pues. Que en efecto. Miren amigos. Está unido. Y pues no está soldado por bajo. Para aquellos que dicen de que. Por el lado de abajo. Pues pudiese estar unido. Miren amigos. Ahí está. Vamos a hacer una más cercana. Vamos a. Ponerlo por acá. Y le vamos a colocar la punta. Miren amigos. Está unido. Vamos a colocarlo en continuidad. Sí. ¿Ve? Y pues allá en lo que es el aparato. Pues ya le montamos. Lo que es el diodo. El choclin. El que nosotros colocamos. Acá lo pueden ver ustedes. Ya le hemos soldado. Pues para que lo vean. Ahí está. En el lugar donde iba. Pues el pequeñito. ¿Verdad? Y pues ya ahora que ya está montado. Vamos a verificar. Pues que. Que problema. Pues nos presenta ahora. Lo que es el aparato. Si enciende o no enciende. ¿Sí? Vamos a. Acá. Vamos a proceder a conectarlo. Y verificar. Pues que es lo que sucede. Vean amigos. Ahora ya nos dio display. Ya está trabajando el aparato. Y así. Pues de esta manera. Pues. Fácil y sencilla. Hemos dado solución. A lo que es este aparato. Que no encendía. Y solo daba lo que eran las. Las pequeñas. Pues luces. Ya acá. Lo que tiene. Pues nuestro detalle de disco. De faja. Pues ya vamos a revisar. Que es lo que ha pasado ahí. Pero acá está trabajando. Miren amigos. ¿Sí? Así que. Con esto me despido. Te invito a que le des like. Te suscribas. Y que comentes. Que te ha parecido el video.